Más información www.mesmerism.info ¿Qué tiene que hacer más? Más información www.mesmerism.info 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 Perfecto, aquí tienes un M4 verde En el campo saliendo de la caza a la derecha voy a hacer un par de desafíos, ¿no? ahí, 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 tío, ¿dónde? venga ya, con las dos pistolas, ¿en serio? y te dejo uno de vida ah, 17 que bien ¿cómo corre la gente aquí? ¿cómo corre la gente aquí? ¿qué le parecías? tío ¿que no se puedefrir? ¿qué le parece? ¿qué es chiede? Muy buen imparable que tal tío El imparable Ya tengo la skin oculta tío ¿Qué pasa? ¿Te vas a unir o qué es imparable? ¿Me digas que tú también tienes caloce? Y el nuevo modo está muy guapo El de por puntos ¿Quién llega a 2.000 ganas? ¿En serio? Por baja te dan 100 puntos Por cofre 50 Por cada munición 25 Por las manzanas que te comete el suelo Creo que son 5 o 10 puntos No hay nada aquí tío Una pinturita de los cojones Yo voy ahí a la parte a mí Tío que ha ido aquí al final tío Me he tirado muy mal Joder ahí tío es por todos lados Tú ponte ahí a pegatito ahí Vale, vale, viene uno para mí Vente, vente para mí Vente para mí que va por ti uno Dos No tiene arma Tío, 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 tío Como tío, venga ya Dale, venga un tiro ahí Ah, no tiene arma No Cuidado Adiós Adiós ¿Con qué te ha dado? Con una escopeta Sí, hago un desafío y voy Venga, parado, leamos Parado, leamos Que esta noche es de travesura Yo me voy ya ¿Ya te va o qué? Te va o qué Sí, porque me voy a vestir Y tengo que salir con mis amigos Está bien, hombre Vamos a tratar de encerrar la cama Adiós Luego, tío Ok, mira nuevo Lo han metido en dúo Ay ¡Ay! ¡Qué sueño, Gordio! 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 ¡Bien! ¡Qué sueño, Gordio! ¡Qué sueño, Gordio! ¡Qué sueño, Gordio! ¡Qué sueño, Gordio! ¡Vamos, Gordio! ¡Vamos, Gordio! ¡Qué sueño, Gordio! ¡Vamos, 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 Gordio! ¡Vamos! ¡Vamos, Gordio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Gordio! ¡Vamos, Gordio! ¡Vamos! ¡Vamos, Gordio! ¡Vamos! ¡Vamos, Gordio! 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 Por las moneditas Pues nada, la primera victoria Señor Y en el nuevo modo, chaval Doblete Doblete En verdad, ¿cuántas van entre los dos? Pues yo he hecho nueve Pues será mismo Venga Chavales, recomendar cana, tío Yo no como digo y todo Que es Naito Esto es un... Un ayudante Online Por llamarlo así Te lo digo, tío Venga, otro Es igual Te remata ¿Qué? Hostia, tengo una bala No tengo bala imparable Ven Ven lejos Me he cogido Claro Me he trobo Cuidado Vos lo mismo que Contigo, tío Que rata Es que me ha tocado un franco Y encima el tío se ha llevado las balas Yo solo tengo la correda Ven a ¡Cuidado! ¡Más reached! Dios, que me he contabao, ¿no? Con las cometas, ¿no? Te lo digo Te lo digo, tío Ven a otro E igual te remata No te entiendo, hay todos ¿Qué quieres decir? No te entiendo, tío A lo mejor dice que te ven a ti en el suelo y ven al compañero Y igualmente te rematan Supongo Si no No entiendo Tío, un segundito Fue que farga de esta, ¿vale? Perfecto Te lo digo en el otro directo anterior Pero lo que, que me dijiste el que Que ven a otro tío y igualmente te rematan Ah, vale, vale Que no lo entendí Hay que buscarle el sentido a la frase Yo no lo entendí Vamos aquí a los vikingos Yo creo que eso tiene que ver algo con la nueva temporada, tío Y yo creo que OACI va a volver toda la normalidad, creo yo Yo creo que el siguiente tema va a ser cojes de rayos No, vea, dos escopetas y sed No, venga, hombre Venga, no, pero no me rematen He callado al lado del que te ha matado No tengo arma He citado una por aquí rápido Como es el cofe este, por ejemplo Oh, Dios Una pistolita Josué, te voy invitando al grupo de audio, tío Venga, echamos una con Josué Y ya me empiezo a preparar Pues está Josué aquí Josué Padilla 12, ¿no, Josué? 12, ¿no, Josué? Chau No, pero ya llevo unas cards, tío Sí, tío Me he fundido a esos dos que las cards Ahí hay nadie más en show Y yo para mí que es el único Tú llevas dos Los dos únicos que han caído, ¿me han matado a mí? Es que has caído justo al lado del hombre ese ¿Qué hago? ¿Me he suicido o la sigo? ¿Suscríbete? Muy buenas, ¿o fue? Hola, ¿qué tal? ¡Adiós, la paso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bumba! ¿Te gusta la nueva skin, ¿o fue? ¿O qué es? Sí, este... Aún no la consigo, pero sí está bonita ¿Tú la has conseguido ya o que no puedes conseguirla? No, aún no Ah, vale, vale Ah, vale, vale Ah, fue Padilla Pues Padilla no está online Estoy entrando Ah, vale, vale, vale Estoy entrando rápido Vamos a ir poniendo estos cuadrones Bueno, tengo un morato en la pierna, tío Y no sé de qué coño es Te vas a comprar al vado Al vado 100, pate No, tío, no Está bien para reírse, pero... No me voy a comprar esto A mí no me gusta Por eso Para reírte la primera vez Para reírte la primera vez Cuando le pega el tomatazo en la cara Cuando no lo ha visto todavía Ya ves Ahí va el bicho ¡Ah, Dios, fue! No te has metido tu dinero en el juego No te has metido tu dinero en el juego No, yo estoy haciendo todas las misiones Y ando Pero tú no lo tienes mejorado al máximo, ¿no? No Amigo ¿Ves? ¿Quién hizo la ley hizo la trampa? ¿Tú no lo sabes? Pues ya lo sé No, no, no No, no ¿Dónde vamos, chavales? Pues a mí no da igual Venga, va a jugar Tú elige A ver, qué tipo A ver Está marcado Sociedad Vamos Sociedad, vamos El pastelito le ha dado gracias al conductor del autobús Hamsawii 2196 Juega con nosotros Aguántame, eh Lo voy a invitar Es que no está, no está conectado, eh Se va a caer A ver No lo veo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Joder... Pues qué pena que salgan a caer porque he pintado ya la parte Creo que ya no queda nadie Ya no queda nadie aquí, tío No sé, yo he matado a tres Y no se ve ya nadie más Pues supongo Yo he matado a uno, eh ¡Eh, lanzagranada! ¡Eres tú! ¡Lanzagranada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Lado ontólogo! ¡Vamos! ¡Un Thor pues nos la ha dado! ¡Soltea al otro también, eh! ¡Inparable! ¡Te cabe la venda! ¡Llevo un botiquín! ¡No! 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 ¡Qué mal, quien me ha cogido! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo lleva él Vale, la derecha no te va a hacer Te cae en la cabeza Eso no te cae, hombre No veas 55 balas tengo, y 9 de escopeta 9 de escopeta no tienes 9 ¿Tú tienes? De escopeta te puedo dar, 5, pero Vamos para la grieta, ¿no? Buah, ya no va nadie, eh Mira un poco Mira, mira, en shockabon, en medio, en medio Lo has visto, shockabon Coge eso, chaval Ese hombre, esta muerte no lo sabe Va, quita, quita Aparte aquí, Pau No, el de arriba, queda el de arriba, eh Pues bueno, tío, yo voy a ir dejando esto ya, ¿vale? Bueno Es que me voy a vestir y me voy, tío De una huertecita Ya después de... bueno, no creo que llegue temprano Por si acaso Pues bueno ¡Hasta luego! No